Muy buenas gente, yo soy Rubemote y bueno chicos, hoy estamos en un episodio más de Pokémon Rojo Fuego Hardlock Y bueno chicos, como ya sabéis en el episodio anterior, ya estuvimos rodeando aquí por la Guaridas Rockets Y ahora chicos, nos toca combatir contra este pavo Como ya sabéis, nos quedamos bastante, bastante tocadetes de los Pokémon y he ido a curar porque no me la quería jugar Así que me la va, vamos a abrir con Iván a ver que tal le abrimos con Iván Y vamos ahí, estoy muy impresionado de que hayas llegado hasta aquí El Team Rocket necesitas Pokémon para financiar sus más malos planes Yo soy Giovanni, su líder, y te las vas a tener que ver conmigo, me tomen todo A mí me vas a llamar me tomen todo, parguelita A mí me vas a llamar así, bueno, tú llamame así y la vas a tener conmigo de verdad Vale, una mana ahí, yo le saco una mana y nivel 25, eh Cuidadito, asco, salpicar, yo creo que al salpicar le voy a hacer bastante pupa A ver en cuanto le quito a salpicar Yo creo que le voy a hacer bastante pupita ¡Buah! Golpe crítico encima, lo mato con un golpe perfecto, perfecto Guay, 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 guay Yo no sé si lo llega a ver ahí, Skype Plus, yo no sé si lo llega a ver, si lo podría haber matado de un solo golpe Sinceramente, si que hubiese sido crítico Pantalla 1, no lo falles, eh Iván Iván, no lo vayas a fallar Iván, no lo vayas a fallar Perfecto, perfecto Buah, le quita un poquito menos de lo que yo creía, eh No lo vayas a fallar, eh Iván Iván, Iván Por favor, que te está bajando la precisión bastante ahí Perfecto, Iván, no falla ninguna Nunca falla, Iván Vale, vale, guay, guay, guay A ver que nos saca ahora A ver, un Slowbro No me la quiero jugar Sinceramente, no me la quiero jugar para nada Nada, nada, nada Vamos con Karaguris Vamos con Karaguris mejor Porque no tengo ganas de jugármelo con ninguno Así que, venga, va Con Recurrente, yo creo que le voy a hacer bastante pupa Eso espero, por favor Eso espero, por favor Karaguris, hazle bastante pupa Buah, nivel 29 No me había dado cuenta Pero nivel 29 ya, eh Vale 5, ¿vale? 5 Buah No sé, es que El próximo le tiene que hacer mínimo 3 Vamos con otro recurrente Hazle 3 O hazle 2 Vale, vale, vale Muertísimo Este Slowbro Sí, 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 sí Encima golpe crítico Encima golpe crítico, chavales Perfectísimo, perfectísimo Esto es Slowbro, muertísimo Así que Derrotamos ¿Qué? Esto es imposible Esto es imposible Pues te acabo de dar una paliza, Giovanni Que no vas a estar flipando siempre Ya veo que has entrenado a tus Pokémon Con mucho cuidado Pero jamás entenderías Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Wow, un Pokémon ¿Qué nos ha dejado? Ah, el Scope Shield Nos ha dejado aquí el Scope Shield Así que Vamos directamente Hacia la torre Pokémon Ahí está La segunda planta Sí, perfecto Ahí subimos el ascensor un poquitín Y vamos por aquí Vamos por aquí Y por aquí Perfecto Ahí está Vamos directamente hacia la torre Pokémon La verdad que Hemos hecho bien antes de entrar en la torre Pokémon Porque ahora Están todos O sea Todos los combates tendremos que hacernos los que quitamos del medio O alguno O la mayoría Que tengamos que hacer Y ahora sí podemos capturar Así que Voy a conar a mis Pokémon Y voy a comprar alguna que otra Pokémon En el En la En el centro comercial A ver si hay A ver si hay alguna Ultra Ball O algo parecido Porque Me va a hacer bastante falta Voy a hacer que nos salga un buen Pokémon Y no lo podamos capturar por eso Y no No quiero problemas No quiero problemas Sinceramente Para poder capturar un maldito Pokémon Así que Que vamos a comprar Algún A ver que hay por aquí Alguna Pokémon interesante Era la última Es que no sé en qué planta era tío Es que no sé en qué planta era Vamos a ver O es que no sé si puedo directo Las emete aquí Nada Perfecto No, no, no Deja de darle al botón Por favor Rubén Deja de darle al botón Te lo digo en serio Me voy a enfadar al final No, no, no Yo no quiero No, aquí no era Aquí tampoco era Siguiente planta Por favor Por aquí Vale Vamos a ver este tío Sí, sí Quiero comprar A ver si No Tampoco Tampoco Ahora venga va Siguiente planta Por favor Siguiente planta A ver ¿Dónde están las malditas Pokémon? Yo creo que Yo creo que es esta ya Sí quiero comprar 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 Madre mía Vocaliza Vocaliza Por favor ¿En serio aquí no hay Pokéballs Para comprar? ¿En serio no hay Pokéballs? ¿En serio? Bueno, pues habrá que ir a la tienda normal Y comprar alguna y otra Pokéball A ver si hay alguna Super Bowl Quiero ir a la planta baja Por favor Llévame a la planta baja Ahí Perfecto Muchas gracias Ascensor Muchas gracias Así que me va Habrá que comprarlo en una tienda normal Aunque Si es una Pokéball Va a ser Una tontería Así que No pasa nada Venga va Vamos directamente Hacia Hacia Pueblo Lavanda Ya por fin Ahí está Entramos por aquí Y este lo vamos a pasar un poquitín rápido Ahí está Ahí está Vamos hacia la tienda Directos Vale Este Entramos ahí Y por aquí No sé si contra este combativo Así que me da igual Por culpa Aún así nos lo hemos saltado Por si acaso Y bueno Vamos por aquí Y vamos por aquí Con el viejo Tampoco combativo Eso sí que Tampoco me lo voy a jugar Ahí está Y por aquí Vale 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 Perfecto Vamos a comprar directamente las Pokéball Y vamos directamente Hacia la torre Pokémon Ahora ¿Puedo ayudarte en algo? Sí Por favor Quiero unos pocos Un Super Ball Ya Ponme ocho Super Balls Mismo Ocho mismo Da igual Muchas gracias De verdad Muchas gracias Venga va Directamente hacia la torre Pokémon Sí Tontería Venga va Vamos a ver ¿Qué Pokémon nos puede salir aquí? La verdad que estoy bastante asustado A ver qué Pokémon nos puede salir No sé si aquí ya puede salir Vale Por lo que veo no Creo que es a partir de la segunda planta Ahí está Torre Pokémon A ver ¿Qué Pokémon nos puede salir? No Por aquí no era Vale Primer Pokémon de De la torre Pokémon Que es un Sudobudo Ok 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 No es que os golpea No me quita nada Vale A ver qué Pokémon saca No me va a sacar Vale Vale Da No pasa nada Chicos No pasa nada No pasa nada Ahora si Sudobudo no No me parece interesante Así que No pasa nada Guau Contra esta no combatimos Te vas a enterar Guau Contra esta no combatimos ¿En serio? Sudobudo no lo iba a capturar O sea Lo quería capturar Eso no está claro Pero Me daba lo mismo Porque ya tengo Alcaraguri Me pasa lo mismo Que con Odish Tengo Ya uno de tipo Planta en mi equipo Así que Me da lo mismo Sigo ataque Ten cuidado Ten cuidado Ahí Bueno Puedo hacer Trato de pupa Ten cuidado Ahí 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 El ataque especial Se va a javales Vale Mejor Mejor Si me haces menos daño Cada vez Amigo Paliza Ok Krabi Tiene un Krabi Y tiene otro Krabi Tiene dos Krabis Vale Por el siguiente Vamos a sacar a Karaguri Y vamos directamente Con recurrente Me parece a mí Me parece a mí Así que Sí, sí, sí Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar A Karaguri Por favor Quiero a Karaguri Hazme el favor Ahí está Vamos con Karaguri Y creo que con un recurrente Debería matarlo Ahí está Recurrente Y debería de morir Este Krabi Directamente Guay De un solo Golpe de recurrente Amigos Un solo golpe De recurrente Vale ¿Qué? Que te he ganado Amiga Ok Vamos Por aquí Y vamos por aquí Perfecto Ya como Ya combatimos Cuando vinimos Pues No pasa nada No pasa nada No quieren combatir Con nosotros A ver ¿Qué podemos Podría haber salido Aparte de Subododo? ¿Un Esfil? Esto sí podría ser Bastante Más interesante Que ese Subododo Por lo menos Para mi equipo Ahí está Vamos a curar Vale Perfecto Y vamos Directamente Hacia la segunda Hacia la cuarta Planta O la quinta O la cuarta La cuarta Un Voltor No un Electro Perdón Un Voltor Un Voltor ¿Has dicho? ¿En serio has dicho un Voltor? ¿En serio has dicho un Valiente Subododo? Vale Aparte Aparte de la Tabla De Tipos Vale ¿Qué hago? ¿Qué haces? Dame Tu Ser De verdad O sea Tengo miedo No quiero combatir Contra ti Tío Me das Mucho Mucho miedo ¿Eh? Yo creo que vamos Con un Salpicar Y debería matarlo Con un Salpicar Creo que sí Vaya O eso espero Por favor Por favor Mátalo Muere Muertísimo este Edito Perfecto A ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene más? Un Monkey Vale Sí, sí Quiero cambiar Vamos con Con Castro No ¿Quién es el que tenía Paranormal? ¿Era Castro? No Era Barreda Así que vamos Con Barreda Sí, sí Quiero cambiar A Barreda Sí, por favor Por favor Muchas gracias Gracias, gracias 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 Ahí está Vamos con Paranormal Y debería matarlo Un golpe Un pico Taladre Pico Taladre Un Monkey Pico Taladre Madre mía Paranormal Y Muere De un golpe Perfecto 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 Ahí está Monkey Debilitado Y Un Voltor Un Voltor Vamos con Yo creo que sí Un Castro Le puedo hacer Bastante pupa A ver Qué Qué podemos hacer A este Voltor Yo creo Un Rapidez Y Y Y Y Sonorizar Y Sonorizar Pulición Allá Perfecto Y Rapidez Y el Gostle Le quito mucho Le quito mucho Así que Pulición No, tío Vale, vale, vale No me envenena No me envenena No me envenenado No me envenenado Tenía mucho miedo Creía que me iba a envenenar Creía que me iba a envenenar Y tengo mucho miedo De que me envenenar De que me envenenar Ahí está Perfecto Ya te hemos ganado Amiga Por abajo no es Así que es por arriba Vamos por aquí Uh Un Teddy Ursa Un Teddy Ursa No, no, no No puedo capturarlo Si es que No puedo capturarlo He dicho Vale 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 Menos mal que te ha salido ya Vale Venga va Un Best Proud Sinceramente Para que quiero un Best Proud Ya teniendo Un Big Tribble ¿Eh? Para que quiero un Best Proud Así que nada Ya debería dejarnos Pasar el Ghost Otro Best Proud Vamos a pasarlo Ahí un poquito rápido Ahí perfecto Vale El Ghost ya no debería Dejar pasar ¡Fuera! ¡Intrusos! Vale Ok Aquí está el Ghost Que es un Marwak Que es un Marwak El Ghost era Era el perturbado Espíritu de la madre de Cubo Exacto Así que Vamos con Salpicar Metrónomo ¿What? Armadura Ácida Por favor La dele mucha pupa Iván Por favor Por favor Vale No lo mato Un golpe Pero yo creo que El siguiente va a Salpicar Yo creo que sí Metrónomo A ver que me hace ahora ¿Eh? ¿What? Otra vez Sube la defensa Por favor Mátalo Mátalo Se ha subido mucho La defensa ya Por favor Mátalo ¿Eh? Iván Iván Vale Perfecto Un golpe crítico Encima Un golpe crítico Así que perfecto Muertísimo ya Este Marwak Perfecto Ese gos Era el inquieto espíritu De la madre de Cuban Espíritu de la madre de Cuban Rescansa tranquilo Y ha partido al más allá Hombre Por fin Ya era hora Pobrecito Y me toca contra el Team Rocket De nuevo ¿Eh amigos? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Bueno No te pases tú tampoco ¿Eh? Pamplina Un Swainup ¿Vale? Perfecto Un Swainup Un puño de fuego Debería matarlo Este Swainup Así que vamos con puño de fuego A tope Y de un golpe Perfectísimo De un golpe Muertísimo ya A ver que tiene Nivel 30 ya Iván ¿Eh? Tres niveles Para que evolucione Tres Un Wynout Vamos a seguir con Iván Pero un Wynout Me da bastante miedo Con Harpicar Yo creo que le puede hacer Mucha pupa a este Wynout A ver cuánto le puede quitar Vale 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 A dos Tres PS A dos Tres PS Con golpe de ACDC Y yo creo que lo mata Vale Perfecto Muertísimo ya Este Wynout Un Castform Vamos a seguir aquí Con Iván Vamos a seguir con Iván Y vamos con puño de fuego Vamos con puño de fuego A tope Va No le Es por Agodón Es por Agodón En serio Golpe de cabeza A ver Sigue bajándome la velocidad Y Todo lo que tú quieras Mientras que nada Que me baje la velocidad Ya eres más rápido Cada vez que me baje la velocidad Pues me parece mejor Ahí Hago otro puño de fuego Vale Ah sí 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 Quítame toda la velocidad Que tú quieras Amigo Quítame toda la velocidad Que tú quieras Y debería matar A un PS A un PS Onda Eichner Se ha quedado A un PS En serio Y se quema Increíble Tío Increíble Bueno No creo Tío Me rindo Ríndete Mejor Ah no Al nivel 30 Sí Sí Evoluciona Ni creía Que era nivel 33 Pero Ahí está Ya tenemos a Dragonair Sí 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 Dragonair Por fin Qué bonito eres Dragonair De verdad Me emociona Daba Más gente Ahí está Dragonair Sí Buah Voy a olvidar Todo esto Sí Vete a casa A dormir Un rato El tipo Que ya tiene Unos años Se plantó En nuestra Cabareida Y empezó A decir Que estábamos Haciendo daño A los Pokémon La cosa Es más Que sería Daño le voy a hacer Yo a tus Pokémon Tontina Que Dejad ya Al viejo Dejad ya Al maldito Viejo Ahí está Corribal Y salpicar Yo creo que Le puede hacer Mucha pupa A este Espinda A ver cuánto Le quita Buah Se queda A nada Tío Síntesis Vale Otro salpicar Y debería De matarlo Vale No puedo hacer Salpicar Perfecto Bueno No pasa nada La verdad Que Que se ha quemado Pero estaba pensando En eso En serio Estaba pensando En mudar Así que Por eso He seguido con él Gajó golpecabeza A ver Cuánto Le Camelo Ok Ya este Espinda Está muertísimo Para hacer Camelo Y no hacer Síntesis Vale Vale No te vayas a herir A ti mismo Tampoco es Que te llena A ti mismo Ahí va Te sigue El colegueo Vale Perfecto No se llena A sí mismo Y muere Este Espinda A ver Que Pokémon Más tiene Que tiene más Que tenemos Un Krabi Sigamos con Vamos con Karaguris Vamos con Karaguris Porque es que Necesito Alguien que Aprenda Un ataque De tipo Planta Para así No utilizar A Karaguris Pero Prefiero No jugármela Sinceramente Vale Muertísimo Ya este Krabi Y hacia el Siguiente Súbdito Del Team Rocket Esta sube Nivel 36 Encima Sube Nivel 36 No lo utilizo Y sigue subiendo De niveles Este Este Karaguris Es increíble Es que es increíble Los Pokémon Solo sirven Para ganar dinero No te metas En nuestros asuntos Y te vas Te vas a dormir Porque te he metido Una paliza A ver A ver A ver A ver No vas a salvar A nadie Que me estás diciendo Que no Que me estás diciendo Que no soy capaz Venga hombre Venga a tu casa Campeón A ver Un Swainab Vale Ok Vamos con Iván Mi nuevo Dragonair Mi nuevo Dragonair Por fin Si Dragonair Ahí está Y Un Surkis Un Surkis Vamos a seguir Vamos a seguir Yo creo que si Vamos con golpecabeza Aunque No se si es tipo Bicho agua Aún así Golpecabeza Le mato de un golpe Por eso no le he hecho Puño fuego Porque no se si era También agua Así que He preferido No jugar Un Bailiff Un Bailiff Así que Vamos con un puño Fuego Y debería morir Este Bailiff Muerdo un A un PS A un PS Buah A un maldito PS Se ha quedado En serio Tío Vale suerte la mía Un skin Tío Debería Un golpecabeza Y bueno Venga Golpecabeza Y hasta luego Skitty Adiós No No me lo crees Otra vez Se ha quedado Dos PS Otra vez En serio En serio Vale ya está Ya está No luches contra vosotros El Team Rocket ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que os gana ¿No? Soy una niña Y os gana Anda No te saldrás con la tuya Así que Así como así Yo creo que sí Vamos a hablar con el viejo Que nos dice ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias Pero estoy aquí Por mi propia voluntad Vine a calmar El espíritu De la madre de Cubone Creo que el espíritu De Marwak Ya está tranquilo Amezco Tu interés Acompáñame a mi casa A la casa Pokémon Que hay al pie De esta torre Ok Gracias ¿Y qué pasa? Mota Te va a costar mucho esfuerzo Completar la Poké Si no adoras A tus Pokémon Te resultará difícil Algo Creo que esto te ayudará La Pokéflauta Para despertar a ese Snorlax Que creo que no vamos a tener Cuando escuchen la Pokéflauta Los Pokémon dormidos Se despertan Funciona con todos Los Pokémon dormidos Ok Perfecto Vamos ya directamente Hacia abajo O sea vamos a curar primero Aunque Yo creo que vamos a tener Que ir dejando ya El episodio por aquí La verdad que creo que Ese Snorlax No lo vamos a Poder capturar Porque Porque no va a estar Randomizado Si está randomizado Yo lo capturo Pero No creo que esté Randomizado Ese Ese Snorlax Bueno chicos Espero que os haya gustado Este episodio Espero que dejéis Vuestro like Aquí abajo Y espero que apoyéis El vídeo Dejéis vuestro comentario A ver que nombre Le puedo poner Al siguiente Pokémon A ver si captura Algún algún día Y bueno chicos Espero que lo compartáis Y Que os haya gustado El episodio Así que bueno Nos vemos en el siguiente episodio Adiós